Música Música Señores, señoritas, buen día, este que les habla Chato Jim, otra vez venimos por la revancha, como hoy y yo, hoy venimos por la revancha aquí en la Presa Calles, vamos a ver si logramos sacar ahora sí las golonas, porque se nos han estado negando entre que las perdemos, entre que no las encontramos, vamos a ver si hoy, hoy por fin se nos hace sacar algunas buenas lovinas para presentárselas aquí en este video, así es de que acompáñenos a ver qué tal nos va hoy, ya estamos en el mes de abril, ya se viene la Feria de San Marcos también, vamos a ver qué tal, vámonos. Música 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 Pero bueno, ya por lo menos ya nos quitamos el zapato, miren, una muy pequeñita, así les gustó la palombrizona, miren, ahí está, una bonita lovinas de las calles, bueno, acuérdense que primero sacamos las pequeñas, órale, miren, y luego sacamos las grandes, ¿sale? Música 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 cachete la agarré, órale, mira creo que es la misma, estamos sacando las pequeñas, así es el video, con la lombrizona otra vez, ahí se va, sí, sí, ah no mames, te digo que ando muy, mira, me había esperado tantito, ahí viene la de Moe también, te digo que se sienten como de 2 kilos andan, ah no, está buena wey, esa está más grande, mira, qué tal, ahí está, esa está más grande, les digo que Moe saca las grandes, ahí está, el cachete también, con qué estás tirando tu Moe, con un qué, un agostino no, sí, con un, water melon red o qué es, water melon candy, vamos cabrón, pinches nombres mamones, water melon un candy, oye esa mamada, ahí está, mira, ya funcionó, pues ya, de medio estilito, él está tirando un arreglo carolina, yo traigo un free rig, pues sí nos está dando, vamos a ver si esta zona nos da lovinas grandes y si no, nos vamos a cambiar, pero bueno, ya como quieran, ya las encontramos, vamos a seguir, ahí está, mira, mira la, hija de su madre, güey, están pequeñitas, ¿se viste? Se le dio 2 antes de... Sí, pero no, pero, pero no se lo llevó, 2K, ahí está, oh, esta está buena wey, ¿eh? Sí, está muy buena, está muy buena, está muy buena, ahí viene, ahí viene, ahí va, ya, bueno, no está así que digas tú, chingo de kilos, ¿eh? Pero, bueno, está un poquito mejor flas de más, mira, como un kilito ya, ahí está, miren, con la lombrizona, ya sentí por lo menos un buen jalón, está muy flaca ya, así que es un macho, ahí se va, mira, órale, vámonos, excelente, ¿cómo lo enlizaron? Mételé ahí, no sé, un jugo tipo del Megatron o algo así, ajá, bueno, ahí está, hasta buena, pero, ah, no, ay, qué suena, como que le di muy, hasta el cielo, sabes que la punta me la regresó en chinga, güey, bueno, pues vámonos de esta zona porque, mira, no me están saliendo las puras pequeñas, hombre, esta otra más con la misma lombriz, ya le debo a esta lombriz, mira, ya, 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 esta lobinita la vamos a dedicar para mi compa, el pollo lobinero, el buen José Antonio, que fue su cumpleaños, este morrito, que es hijo de nuestro amigo el buen Popeye, aquí en Aguascalientes, para ti iba a dedicar esta lobina, mi compa, a ver qué día venimos a pescar, ahí se va, mira, recuerden que puro pesca y libera, no se lleven nada al plato, suéltenlas, para que otras personas puedan disfrutar también de estar pescando estas bonitas lobinas, ahí seguimos, y creo que ya nos cambiamos de zona, no, que a uno de los otros lados estén más grandes, porque estamos sacando el puro kinder aquí, bueno, que aparte de ser guía en esta presa, pues también está cabrón, eh, no, no, si está cabrón, si no, no, no es cualquier cosa, está bien pinche, o sea, imagínate prometerle al cliente que va a pescar golonas, ajá, ay wey, ya trae una, esta si está buena, mira, a ver, uy, qué buena lobina, qué buena lobina, espera, 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 qué buena lobina, uy, no mames, qué buena lobina, viene, 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 espera, espera, esto es para abajo, espera, 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 viene, 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 espera, ahí va, vamos, nos vamos, ¿Qué les dije, señores? Hoy era nuestro día. Estoy hasta temblando, güey. Espera, espera. Ahí está. Mira nada más, señores. Dejen la agua limpiar. A ver si no se me va. Mira nada más, señores. Y les dije que hoy era nuestro día. Veníamos por la revancha y vean nada más. Está flaca ya la lobina. Ya desovó. Esta es una hembra. Obviamente es una hembra porque está grandísima. Vean nada más. Quiero que vean el... Miren, a ver si alcanzan a ver mi puño. Ahí en la boca. Vean, le cabe toda la mano. Vamos a ver cuánto pesa. Unos tres. Está flaca. Dos kilos doscientos veinte. Está flaca, está flaca. Esta lobina ya desovó. Mira. Está muy flaquita ya. Pero esta lobina sin duda ya en tiempo de... De desove. Este sí alcanza mínimo los... Tres kilos, yo creo. Vean nada más, señores. Esta bonita lobina la vamos a dedicar para... El buen Loide. Que tiene su tienda de pesca allá en Salamanca. El buen Loide Fire Bass. Se llama su... Su tienda. Yo le he comprado muchos artículos. Y vean, ahí se va. Esta bonita lobina. Ya se fue abajo de la lancha. Ya se fue. Ay, güey. Puro pesca y libera, señores. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Hoy veníamos por la revancha. Hoy veníamos por la revancha y miren. Ya la tuvimos. Miren, les voy a platicar lo que estuvimos haciendo. Estuvimos pescando. Más allá a la orilla. Estuvimos sacando lovinas pequeñas. Pues ya las vieron ustedes. Me vine un poco más hacia lo hondo. Pues yo creo que aquí son como unos... 6 metros, a lo mejor 7 metros. Y aquí es donde ya salió la lovina esta grande. Entonces, pues vamos a seguir pescando esta zona. A ver qué tal. ¿Con qué salió? Pues con la lombrizona, miren. Aquí está lo que quedó de mi lombriz. Las otras lovinitas ya... Ya la habían dejado toda madreada. Y pues bueno, esta ya de plano ya... Es una lombriz de la marca Guggan. Se llama Mondo Worm. Les estaba platicando muy que... Yo desde que pesqué, desde que inicié en esto de la pesca. Esas lombrices siempre me han dado lovinas muy grandes. Y sobre todo ese color es... Es el color... El color se llama Plum. Que tiene unos puntos... Es como roja y tiene puntos azules. La verdad siempre me ha resultado muy buena. Estoy pescando con un Free Rig. Este es de 3 octavos de onza. Un anzuelo del 5 ceros. Mi línea es de 20 libras de fluorocarbono. Con una caña Heavy. Es una caña 7.6 Heavy. De acción Fast. Y un carretito... El Match 1 de Lewis. Relación 7.5 creo. Con esto salió. Pues bueno, vamos por otra señores. Hoy era nuestro día y vean. Al fin. Ah, no mames. Ah, no mames. A ver si no se va. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. Listo, ahí listo. Va a saltar, va a saltar. No, es que después de la que sacaron. No, bueno, miren. No es por hacer la pinche maldada. Ya vale madre, ¿verdad? Sí. Ándale, ahí está. Ahí está la lobinota, miren. Ay, bueno, pues miren. Ya que les cuento. Después de haber sacado la granotota, estos ya se nos hace un poquito. Pero no, no, no. Mira qué chulada. Órale, amiguita, gracias. Vámonos. No te lo voy a decir con qué salió. Mira, ya traen una ya. Ellos también. Está el paletoncito, miren. Vamos a seguirle. A ver si agarramos otra golona. Órale. Miren, les voy a dar un consejo. Cuando usen línea trenzada, todas las líneas trenzadas, todas, sin excepción, se empiezan a despintar. Las que son más caras, pues esas les dura más la pintura. Pero, por ejemplo, esta era color verde y pues ya está toda blanca. Entonces, con un plumón, lo que vamos a hacer es pintarla así como en tramitos. Un tramito así, un tramito no. Un tramito así, un tramito no. Para que se mimetice en el agua. Vamos, cabrón, se mimetice. No sé ni qué chingón significa eso, pero... Se escuchó bien, verga. Miren, así. Así queda, miren. Como en zigzag. O no sé cómo se diga esto, pero... Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Nada más como el primer metrito. Así para que se... Para que se pierda en el agua. Ahí va. Es una morrita, a ver. ¿En serio? Va para arriba. Ah, sí, mira. Bueno, pero mira, ya nos movimos y sí. Pues... Más o menos, ya está. Con el bug. Igual, en color. Como... El plum. En color rojito. Ya está. Muy bien. Ahí se va. Hola. Ah, cabrón, ¿eh? Qué tal? Un 10 de 10. Eh, qué va. Qué va con esa vuelta, eh. Qué sorprendente ha estado hoy, chavos, eh. Vamos, cabrón. Qué tal, eh. Mira, con el paletóncito, eh. Ahí está la lobina del... ¿Cómo vuelve a la vida, tú? Vuelve a la vida. Ahí está. Sí. Qué bonita. Se fue. Ahí se va. A ver, otro blanquito como la de hace rato. No, es que está andada muy viva, eh. No, sí, güey. ¿Cómo de qué? Ahí está, güey. No, no queda. No, sí. No, sí está buena, güey. Está muy buena, güey. Se crea una piedra, güey. Sí, sí, sí. Está buena, güey. Está buena. ¿No? ¿Seguro, güey? Sí. A ver. No, sí está buena. A ver. Ah, güey. ¡Ah! Estamos haciendo macrobaces aquí con la lobina. No, pues déjala que se canse poquito. Sí está chida. Ahí viene apenas. Ahí está. Vamos, güey. Señores, no se ve. Para que no se... No hagan ejercicio porque sienten que la lobina no pesa, pero sí está buena, mire. Ahí está, mira. Sí, sí, cómo no. Como un kilito ya. Un kilo... Un kilo... ¿Qué le calculas? Yo le calculo un kilo doscientos, a ver. Sí, sí está. Un kilo ciento cuarenta. Sí. Nos quedamos en la mecha. Ahí está. Una lobinota del moh, mira. ¡Vámonos! Sí, tiene su mucosa. Vámonos, órale. Puro pesca de libera. Vámonos. ¿Con qué salió, muy es? A ver, platícanos. Lo mismo, arreglo Carolina. Arreglo Carolina y una Mondo Warm. Green Pumpkin. Y las lombrices son... Y la colita Chartreuse. Ah, la colita, mira, ya te la está casi. No, ahí sí, ya me la rompe. Ya se va a romper. Aguanta, otro tipo. Sí. Pero sí, señores, a mí me está funcionando mucho ahorita el arreglo Carolina, la verdad. Las lombrices son las que me están rescatando el día, la verdad. Ahí está. Vamos a seguirle. ¡Ah! Sí la agarró, mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Se le eché justo donde estaba. Mira. Vean nada más. Qué voraz. Qué voraz. Qué voraz. Vean nada más. Para que vean que aquí en la calle es... No hay que tener miedo en tirar cosas grandes. Pues sí, ellas no tienen miedo. Mira nada más. Mira nada más. Estas lombinas no le tienen miedo a nada. Ahí se va, órale. Glotona. Miren nada más, señores, ¿eh? Cómo nos trata la presa Calles. Ya, ya nos merecemos la chuevecita. Por esa golona. Estas se toman así, miren, cerrando los ojos. ¡Ah, chulada! ¿Qué? No. Se atoró con algo. Ah, no mames. Sí, 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 sí. Traigo una grande. Traigo una grande. Traigo una grande. Mira, se quisiera ver. Tucha, subíme. Ahí va, ¿eh? Hay una grande. Vas acá. No, no, no. Ya ando con todo, ¿eh? No, no, no lo voy a cantar hasta que... ¡Ah, es que me sufrió! ¡Ah, güey! Mira nada más, que si no lo quiso. Mira nada más. Mira nada más, que si no lo quiso. ¡Y a su madre! Ya, ya nada más. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está, miren. Ahí está el culpable. El travieso. Órale. Digo, no está como la de hace rato, pero... Muy bonita loina con el swing, baby. No me puedo quejar el día de hoy, la verdad. Me ha ido bastante bien. Órale, amiga. Gracias. Ahí nos vemos. Excelente. Muy buena. La lovina devuelve a la vida. A estas horas ya de la tarde, se pone muy complicada la pesca aquí en la presa calles. Estas lovinas son las que te regresan un poco el ánimo, porque de plano sí... Sí se vuelve tedioso el que no tengas pique en un buen rato. Pues vamos por otra, a ver qué tal. Aquí andan, aquí andan. ¿Sí? ¿Sí? Sí, a ver. Sí está bueno. ¡Oh, sí está bueno! ¡Uy! No. Y creo que no se grabó. Como que volteé para acá tantito, valió madre. Sí, sí... O sea, estaba como de kilo y medio, ¿no? Más o menos. Como la de ahorita, güey. Sí, sí, sí. Como de kilo y medio. Sí, sí estaba bueno. Bueno. Bueno, pero aquí está. Ni pedo. Ahora te tocó la mala suerte. Mira, en el video pasado, este muchacho andaba con todo y bueno, pues hoy me tocó a mí, ya ves, para que vean lo que se siente. Señores, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. La verdad es que me fue muy bien. Hoy vine por mi revancha y la logré, la obtuve. Ya tenía dos salidas a pescar que esta presa de plano se me complicó bastante. Ahí los que siguen el canal pudieron haberse dado cuenta que había ya dos salidas en las que se me habían escapado las lovinas grandes. Pero al fin, hoy logré, hoy logré terminar con una muy buena jornada de pesca. Entonces, me voy muy, muy contento. Esta presa y sobre todo este deporte es lo padre que tiene, que pues siempre es diferente. A veces uno pierde las batallas con las lovinas, pero a veces uno las gana también. Y hoy me voy muy, muy contento. Les pedimos aquí al buen Moy, que nos estuvo acompañando, el amuleto de la suerte de hoy. Sale señores, cuídense. Hasta la vista. Bye, bye.